Luis Solos con Paraflames Informativos, estoy aquí con muy buen amigo Fabiano Aventura, un honor tenerte aquí. Mira, tu historia de fútbol de Brasil a Europa, ahora Estados Unidos. Es un placer enorme estar acá. Inicé la mi vida en el fútbol sala en Brasil, luego me transferí a España y la mi carrera, ya tuve un gran diapso en Italia, donde jugué en la Lazio, en la Inquietti, en la Nacional Italiana de Fútbol Sala. Y también vi que en el 2000, ¿qué pasó? Ah, en el 2000, yo he ayudado a Javier Lozano, que es el entrenador de España. He portado una serie de películas de jugadores brasileños, porque yo jugaba la Liga Brasileña de Fútbol Sala. He portado una serie de películas y ayudé a España a ganar de Brasil. ¿Y qué dijeron los brasileros? Los brasileros son personas que... Está todo bien, hoy está todo bien. No, 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 sí, porque les gusta la gente que triunfa como fútbol. Eso es una cosa bonita, pero el fútbol ha crecido en Estados Unidos. ¿Vas a ir al evento de Arnold? Sí, sí, hablaremos un poco de Fútbol Sala en el evento de Arnold, que para mí era una honra. Qué bueno, para Flax Informativo, Luis Orozco, hasta mañana.